A comprometerse para desempeñarse como buen funcionario de casilla, a recibir el manual que es un cuadernillo de lo que tiene que hacer paso a paso en la mesa directiva de casilla según su cargo y asistir a simulacros y prácticas los fines de semana. Ya este sábado y domingo tenemos un buen número de simulacros y prácticas, tanto en domicilios particulares como en escuelas que nos facilitan o lugares públicos que nos autorizan para desempeñar esos simulacros, como el centro cultural o algunas bibliotecas, porque es muy importante que los ciudadanos de casilla, los funcionarios, estén bien preparados. Ya están expedidos el armamento, pero estamos iniciando en esta semana la entrega en el domicilio o en el trabajo de estos ciudadanos, su capacitación y su asistencia a simulacros. Nos va a llevar la semana que resta de enero y los primeros 15 días de febrero el consolidar esa tarea de capitación, pero sí, ya están generados los nombramientos de los funcionarios y también hay una lista de 1.500 ciudadanos de reserva para el caso de sustituciones. Si por alguna razón alguno de estos funcionarios no puede participar, tenemos una lista de reserva autorizada y conocida por el Consejo para llenar esa vacante. Lo importante es que todos sepamos que tenemos un compromiso con la democracia el 19 de febrero, que tenemos que ubicar la misma casilla del año pasado, que tenemos que ir a votar por esta elección de senadores.